Estos batidos son algo especial, son batidos culeva, donde yo quiero me lo puedo tomar, batidos que se llevan, el de cacao está para su pan. Estos batidos son algo especial, son batidos culeva, donde yo quiero me lo puedo tomar, batidos que se llevan, el de cacao está para su pan, son batidos culeva, con cereales que buen rollo me da, son batidos culeva. Todos saben que abrir el tapón me da energía con mucho más sabor, su ritmo engancha, no puedo parar, con las filas cargadas a tope me pongo a funcionar. Uh, ah, son batidos culeva, uh, ah, son batidos culeva, te va. Estos batidos son algo especial, son batidos culeva, donde yo quiero me lo puedo tomar, batidos que se llevan, el de cacao está para su pan, son batidos culeva, con cereales... ... Gracias.